¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta nueva serie de videos vamos a trabajar con el PIC 16F887 y la programación la vamos a realizar en el IDE de MicroZ. En esta nueva serie de videos vamos a trabajar con los módulos del PIC 16F887 y vamos a hacer la programación del código de cada uno de estos módulos desde el MicroZ. En el video de hoy vamos a aprender a configurar las entradas y salidas de este PIC utilizando el MicroZ. En este primer ejemplo estoy conectando los 8 LEDs que tenemos aquí en la placa al puerto B del microcontrolador. Y vamos a controlar el encendido y apagado de estos LEDs mediante un pulsador. El pulsador que tenemos aquí en el pulsador S1. Este pulsador va a estar conectado físicamente al pin RA0. Entonces cada vez que yo presione el pulsador vamos a cambiar el estado de los LEDs que tenemos aquí. Voy a presionar el pulsador en este instante, lo presiono y vemos como los LEDs conmutan su estado. Los que están encendidos se apagan y los que están apagados se encienden. Si vuelvo a presionar el pulsador tiene que volver a cambiar el estado. Lo presiono y vemos que la conmutación se volvió a generar. Los LEDs que estaban encendidos se han apagado y los que están apagados se han encendido. Si lo vuelvo a presionar volvemos a conmutar el estado y si lo presiono constantemente vemos como estos LEDs conmutan su estado. De esa manera estamos corroborando de que el programa se está ejecutando correctamente. Estamos configurando entonces el pin RA0 como entrada digital y a su vez tenemos que desconectar o deshabilitar las entradas analógicas. Y estamos configurando como salida digital el puerto B donde estamos conectando estos LEDs mediante sus resistencias limitadoras de corriente de 330 ohms. Voy a volver a presionar el pulsador y producimos la conmutación. Voy a volver a presionarlo. Ahora vamos a ver el diagrama esquemático de este pequeño circuito en Proteus para después ya ver el código de programación en el IDE de Micro C. Este es el diagrama esquemático del circuito que vamos a implementar para configurar las entradas y salidas digitales del PIC16F887. Como podemos apreciar tenemos 8 LEDs los cuales tienen resistencias limitadoras de corriente de 330 ohms en serie a los LEDs. Estas resistencias y LEDs están conectadas a los 8 pines del puerto B que es el puerto que vamos a configurar como salida digital que apreciamos aquí. Los 8 pines del puerto B serán configurados como salidas digitales. Mientras que contamos con un pulsador el cual tiene en serie una resistencia de 10K. Esta resistencia está configurada en pull up. Esto quiere decir que al pin que le hemos denominado pulsador que es el pin físico RA2 siempre va a estar recibiendo un nivel alto o 5 voltios mientras que el pulsador no esté presionado. Y cuando presionemos el pulsador le va a estar llegando un nivel bajo o 0 voltios al microcontrolador a través del pin RA0. En condiciones normales el pulsador va a estar abierto y le va a estar llegando constantemente al pin RA0 un nivel alto o 5 voltios. Cuando presionemos el pulsador al PIC le va a llegar 0 voltios o nivel bajo. Y es cuando al PIC le llegue esos 0 voltios vamos a producir la conmutación del estado de los LEDs que están conectados al puerto B. Si yo presiono en este instante el pulsador vemos que la conmutación se produce. Los LEDs que están encendidos se apagan y los que están apagados se encienden. Si vuelvo a presionar el pulsador volvemos a generar la conmutación. Si vuelvo a presionarlo conmutan. Y cada vez que yo presione el pulsador y le llegue un nivel bajo al microcontrolador vamos a estar conmutando el estado de los LEDs. Es por eso que el pin RA0 va a ser configurado como entrada. Entonces la entrada conectada al pin RA0 va a controlar los 8 pines del puerto B que están conectados mediante las resistencias y sus LEDs. Esa sería la explicación del circuito. Adicionalmente tenemos que colocar una resistencia limitadora de corriente en pull up en serie a un pulsador. El pulsador va a ir conectado a tierra tal cual la configuración que tenemos aquí. Sin embargo esta resistencia pull up con su pulsador va a ir conectado al pin master clear o pin de reset para poder reiniciar nuestro programa. Si yo presiono este pulsador vemos que todos los LEDs se apagan. Si yo lo suelto regresa a la condición inicial. Esta es la condición inicial cuando energizamos nuestro microcontrolador. Vamos a tener el bit menos significativo a nivel bajo, el bit 1 a nivel alto, el bit 2 a nivel bajo, el bit 3 a nivel alto, el bit 4 a nivel bajo, el bit 5 a nivel alto, el bit 6 a nivel bajo y el bit 7 a nivel alto. Esto en la configuración inicial. Pero cuando yo presione el pulsador que va a controlar la conmutación de los LEDs, estos LEDs van a conmutar. Y si yo quisiera reiniciar el programa tendría que presionar el pulsador de reset. Lo presiono y regresamos a las condiciones iniciales. En este caso no es necesario utilizar un oscilador ni interno ni externo. Ya que no vamos a utilizar ninguna rutina de temporización o de retardo. Simplemente vamos a estar censando mediante polling el estado del pulsador. Y cada vez que este pulsador pase de estado alto a bajo, vamos a conmutar el estado de nuestros LEDs. Bueno, ahora vamos a ver la programación en el IDE de Micro-C. Estamos aquí en el IDE de Micro-C y este es nuestro código para poder controlar el encendido y apagado de los LEDs conectados al puerto B mediante el pulsador que va a estar conectado al pin RA0. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es definir nuestro pulsador a qué pin vamos a conectarlo. En este caso, mediante una instrucción de Define, vamos a asignar el nombre pulsador al pin 0. Luego vamos a pasar a la función principal. En la función principal, lo primero que vamos a hacer es deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y del puerto B. Para deshabilitar las entradas analógicas del puerto A, debemos colocar a 0 los bits del registro ANSEL. Y para colocar como entradas digitales y deshabilitar las entradas analógicas del puerto B, debemos poner a 0 los bits del registro ANSEL-HIGH. Después de eso, también podemos configurar o deshabilitar los comparadores de voltaje, tanto el comparador 1 como el comparador 2. Esto lo vamos a hacer colocando a 0 el bit 7 del registro CM1COM0. Y también colocando a 0 el bit 7 del registro CM2COM0. Si apreciamos esta sintaxis de aquí, para poder dirigirnos o para poder controlar el estado de un bit específico de un registro, la sintaxis del IDE de Micro C nos indica que tenemos que colocar primero el nombre del registro, luego un punto, después la letra F mayúscula y seguidamente el número de bit al cual nos vamos a referir. Que en este caso es el bit 7 para el registro CM1COM0 y para el registro CM2COM0. Colocando a 0 entonces estos bits vamos a deshabilitar los comparadores de voltaje. Luego vamos a poner a 1 el bit menos significativo del puerto A. Para configurar entradas o salidas del microcontrolador PIC16F887 tenemos que configurar o establecer sus valores mediante los registros TRIZ. Cuando el registro TRIZ reciba valores de 1 en sus bits estaríamos configurando entradas digitales. Pero si los registros TRIZ reciben o son asignados ceros a sus bits estaríamos configurando salidas digitales. En este caso nosotros queremos configurar como entrada digital el pin RA0 del puerto A. Por ende tenemos que colocar a 1 dicho pin o dicho bit del puerto. Para esto habíamos dicho que necesitamos al registro TRIZ y especificar a qué puerto nos estamos refiriendo. En este caso es el puerto A. Y aquí tenemos otra sintaxis para poder configurar o establecer los estados de los bits de los registros. Habíamos visto que se puede colocar un punto F y especificar el número del bit al cual queremos modificar o establecer un 1 o un 0. Sin embargo hay otra opción la cual nos indica que podemos colocar el nombre del registro e inmediatamente después el número del bit al cual nos queremos referir colocando un guión bajo y la palabra bit. Entonces esta es la segunda sintaxis que nos va a permitir configurar los estados de los bits de los registros en micro C. De esta manera yo me estoy refiriendo al bit 0 del puerto A y este bit lo voy a colocar a 1 para configurar de esa manera el pin RA0 como entrada digital. Vamos a configurar ahora el puerto B como salida digital y como habíamos dicho vamos a referirnos al registro TRIZ para configurar el puerto B como salida. Colocando a 0 los 8 bits de dicho puerto. Esto lo hacemos mediante el registro TRIZ B. Después vamos a hacer que inicialmente el puerto B nos muestre estos valores en sus 8 bits. Como habíamos visto al inicio del video tenemos apagado el bit menos significativo, el siguiente bit a 1, el siguiente a 0, el siguiente a 1, el siguiente a 0, a 1, a 0 y a 1 hasta llegar al más significativo que es el octavo bit. Esto lo logramos configurando la combinación en hexadecimal de AA que en binario representaría el número que tenemos aquí. Y esa va a ser la condición o el estado inicial del puerto B. Después de eso vamos a pasar al bucle infinito. En el bucle infinito lo primero que vamos a hacer es preguntar por el estado del pulsador. Como les había dicho, cuando el pulsador no está presionado, el microcontrolador va a estar recibiendo constantemente por el pin RA0 un nivel alto de voltaje o 5 voltios. Y cuando nosotros presionemos el pulsador vamos a recibir un nivel bajo por el pin RA0. Y es por eso que vamos a preguntar por el estado del pin RA0. Pero hemos definido que el pin 0 se va a llamar pulsador. Entonces preguntamos si es que este pulsador ha sido o no presionado. Si es que el pulsador ha sido presionado será igual a 0. Si es que no ha sido presionado no va a pasar nada. Pero si es que el pulsador ha sido presionado, entonces vamos a entrar dentro de esta condición IF. Y lo primero que tenemos dentro de la condición IF es un bucle WHILE. Este bucle WHILE nos va a seguir preguntando por el estado del pulsador. Si es que el pulsador sigue o permanece presionado, no vamos a hacer nada hasta que dejemos de presionar el pulsador. Una vez que dejemos de presionar el pulsador, el puntero de nuestro microcontrolador va a avanzar a la siguiente instrucción. Y en la siguiente instrucción lo que vamos a hacer es conmutar el estado del puerto B. Para conmutar el estado de un puerto podemos hacerlo bit a bit o podemos conmutar directamente los 8 bits del registro. En este caso vamos a conmutar de frente los 8 bits del registro. Para esto vamos a nombrar al puerto al cual queremos conmutar, que es el puerto B. Y mediante este símbolo de negación vamos a conmutar el estado de dicho puerto. Por eso ponemos que el puerto B va a ser igual al estado conmutado del puerto B. Eso quiere decir que si inicialmente teníamos esta combinación de bits, después de que se presione el pulsador vamos a negar el estado de cada uno de sus bits. Y por eso estamos encendiendo los bits que están apagados y apagando los bits que estén encendidos. Y esto lo vamos a hacer de manera infinita mientras que el pulsador esté presionado. Cuando el pulsador no esté presionado, los bits del puerto B se van a quedar con el último estado en el cual fue configurado. Eso sería todo en cuanto a la programación para poder configurar las entradas o salidas digitales del microcontrolador 16F887 utilizando el IDE de Micro-C. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Por favor, suscríbanse al canal, comenten este video, compartanlo, denle like. Y si es que tienen algún proyecto de electrónica o programación de microcontroladores, no duden en comunicarse conmigo para asesorarlos. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.